Si hay personajes entrañables, queridos u odiados, pero imprescindible en las telenovelas, esas son las villanas, que en varios casos se redimen, piden perdón por todas sus fechorías y en otros simplemente son malos hasta la muerte. Ya les hice varios de villanos o de villanas y todos sus finales, pero en este caso les quiero hablar de esas villanas memorables que se arrepintieron en el último momento y le pidieron perdón a los protagonistas por tanto daño causado. Así que acompáñenme a conocer estos 5 casos de 5 villanas que se redimieron al final de la historia y pidieron perdón. Comenzamos con Nora en Senda Prohibida, la primera telenovela que se realizó en México. Esta historia fue producida por Jesús Gómez Obregón para Televisa o Telesistema Mexicano, como se llamaba en ese entonces, en el año 1958. La telenovela contó con una historia original de Fernanda Vigeli y protagonizada por Silvia Derbez. Acá la protagonista, llamada Nora, es toda una villana. Es la primera protagonista de una telenovela mexicana, pero era toda una hembra mala porque su único objetivo en la vida era salir de la pobreza y hacer todo para conseguirlo. En su camino, para conseguir todo este futuro lujoso que ella quiere, empieza a trabajar como secretaria y se propone seducir a su adinerado jefe, sin importarle que este hombre esté casado y tenga un hijo. El jefe cae en las garras de Nora, es cautivado por su belleza y su sensualidad y la llena de regalos hasta que le compra un departamento para vivir junto a ella, dejando a su esposa y a su hijo. Pero, aunque Nora cree que está en la cima, cree que logró su sueño, esto se le viene abajo cuando este hombre se da cuenta que Nora no es la mujer que él quiere, no es la mujer que él esperaba y decide abandonarla cuando se iban a casar para volver con su esposa y con su hijo, que es su verdadera familia y son las personas que él quiere. Nora, al verse sola, al verse derrotada, se da cuenta que ha fracasado y que todas las acciones que cometió no valieron para nada la pena porque no está bien dañar a otros para tú conseguir tus objetivos. Así que esta hermosa protagonista villana de telenovelas se arrepiente al final por todo el daño que causó producto de su ambición por el dinero. También tenemos a Paola Bracho en La Usurpadora, esta malvada mujer que obliga a su hermana a hacerse pasar por ella durante un año y que luego, después que disfruta con sus amantes y disfruta de la libertad que ella quería tener, regresa a su casa como si nada y acusa a Paulina de que ella intentó usurparla. Cuando ve que Estefanía denuncia a Paulina por usurpación de identidad, viene ella y en vez de defender a su hermana, hace todo lo contrario y apoya esa denuncia, lo que ocasiona que Paulina sea llevada a la cárcel y sea enjuiciada. No solo le bastó con manipularla, acusarla de robo para que ella aceptara hacerte pasar por ella, sino que cuando recupera su lugar, en vez de ayudar a su hermana a que escape y que sea libre, no, ella reafirma la usurpación y declara muy descaradamente en el juicio. Sin embargo, al final, cuando ella tiene este accidente en el auto, cuando va con su enfermera interpretada por Hacela Robinson, este coche se vuelca, ella tiene un accidente, va a parar del hospital y minutos antes de morir le pide perdón a Paulina. Paulina, en su papel, que para mí es muy tonto, muy sumisa, le dice que ella le ha prometido a la Virgen que si se cura a Paola, que si se levanta de esa cama, ella se va a convertir en una monja misionera, que Paola nunca deja de ser una hembra mala y le dice que no prometa tonterías, pero igual le pide perdón y Paulina y Carlos Daniel la perdonan dejándola morir en paz. Una protagonista villana recordadísima es Ruby, que en todas sus versiones se redime a excepción de la de Bárbara Mori en el 2004. La versión de José Alberto Castro en el 2004 ponen a una Ruby que nunca se arrepiente, sino que más bien enseña a su pequeña sobrina a crecer con odio y con ambiciones para destruir a los que ella cree le hicieron daño, cuando en realidad es al revés. Pero en la última versión, en la del 2020, ella paga muy caro toda su ambición y todo el daño que causó, porque después de arrebatarle el novio a su mejor amiga y causarle tanto daño a ella y a sus allegados, pasa 20 años encerrada en una casa por el hombre que ella tanto quería, ese hombre que ella le arrebató a su mejor amiga, bueno, ese mismo hombre le causó una herida que le desfiguró el rostro y le causó una cojera, y además la mantiene recluida en una mansión como cualquier prisionera. Simplemente que tiene ciertos lujos, pero sin tener ningún tipo de libertad. Después de pasar 20 años allí recluida y aguantar todas las humillaciones de Héctor, ella sale en libertad porque Alejandro la rescata, Alejandro y Fernandita la rescatan de esa mansión, la operan, le cambian la cicatriz que le dejaron, la vuelven a poner bella, le acomodan el problema que le quedó en la pierna, y aunque se redime, pide perdón a Alejandro, ella sigue siendo una mujer fuerte, decidida y empoderada, y decide marcharse del país, o por lo menos nos muestran que se sube a un avión, que el avión se llama como ella, se llama Rubí, pero se va feliz, triunfante y pidió perdón por todo el daño que causó, terminando feliz y con lo que quería, con mucho dinero, con muchos lujos, aunque sola. La hembra mala por excelencia, Teresa, también se redimió al final, por lo menos en el final oficial que se emitió en su proyección original, obviamente me refiero a la versión de Angelique Boyer y no la de Marie Cruz Olivier, o la de Salma Hayek que tuvieron finales diferentes, sino en esta versión con Angelique Boyer, en el final oficial, ella se arrepiente, pierde todo porque pierde a su padre que muere capítulos antes, pierde el cariño de su madre, pierde el cariño de su amada madrina, todos en la vecindad le dan la espalda, Arturo le da la espalda, todos la abandonan, todos la odian por todo el daño que causó, ella está sola llorando en su habitación, pero al final entra Arturo, la levanta, la abraza, la perdona y son felices. No paga lo que hizo, aunque eso digamos que no lo paga físicamente, porque emocionalmente sí lo pagó al sufrir todo el rechazo de la gente que ella quiere, que aunque se molestaba mucho con su madre y con todos los de la vecindad, en realidad ella sabía que esa gente era su gente, esa gente era su familia y era la gente que la quería. Cuando estas personas le dan la espalda, ella ahí se siente totalmente vacía y ese es como el escarmiento de sentir la soledad de la gente que realmente la ama. Sin contar los otros finales donde ella vuelve a empezar de cero, seduciendo a su jefe, tipo senda prohibida, y el otro donde Fernando la mata. Otra villana que se redime es la gran Margarita interpretada por una genia de la actuación como es Daniela Romo, en este caso en El Manantial, que al final de la historia se arrepiente de todo el daño que le causó a nuestra sufrida protagonista Alfonsina. Margarita en los últimos capítulos preocupada porque Alejandro vaya a matar a su padre, a Justo, porque este hombre secuestra a Alfonsina y pretende violarla otra vez, decide tomar una escopeta y matarlo. Recordemos que Justo es tan malo que incluso cuando está a punto de morir, el padre le dice que se arrepienta y este hombre no se arrepiente ni siquiera en el lecho de su muerte. En cambio, Margarita ya arrepentida de todo el mal que causó, intenta suicidarse cortándose las venas, pero Alejandro entra al baño y la salva. Ella lo abraza, le pide perdón y ya después están con todos los que ella ama, está con Alejandro, está con Alfonsina, está con todos porque ya se redime y acepta a Alfonsina como parte de su familia y se da cuenta que ese odio que sentía por ella era injustificado ya que Alfonsina jamás le ha hecho algo y digamos que era un odio heredado por todo lo que hizo la madre de Alfonsina. Yo estoy viendo nuevamente El Manantial en Blink y me encanta esta historia, me encanta el personaje de Alejandro Tomás y como el malvado Justo Ramírez, me encanta Margarita con Daniela Romo que ella interpreta a todos los personajes majestuosamente, Adela Noriega, Cela Robinson, Olivia Guzio, Mauricio Islas, todos están espectaculares y por eso me la estoy viendo nuevamente. Ustedes coméntenme qué otras villanas de telenovelas se redimen y les encantan. Si quieren una segunda parte, díganmelo acá en los comentarios y déjenme sus opciones para yo tomarlas de allí y armar un segundo video. Sin más me despido y solo les recuerdo seguirme en Instagram y por supuesto suscribirse acá. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!